¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal la banda de Sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonideros de MX TV Bien amigos, aquí les voy a dejar la segunda parte de este video de Fechas Sonideras Fechas Sonideras a celebrarse aquí en la Ciudad de México y también en los estados aledaños como es Puebla, Hidalgo, Tlaxcala el Estado de México y por supuesto la Ciudad de México pues bueno amigos, lamentables noticias las que nos llegan desde Puebla pues otra vez la violencia se hace presente en los bailes sonideros pues lamentablemente por ahí pierde la vida personas que asistían a ese baile pues bueno, les seguimos pidiendo que a cualquier evento, a cualquier baile que vayan pues hay que comportarnos, hay que llevar la fiesta en paz así que ya lo saben, donde quiera que vayan hay que ir a divertirse hay que ir a bailar, cero violencia, vamos a hacer bailes sin violencia saludos amigos, que tengan un excelente fin de semana que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana en otro video más de Sonideros de MX TV saludos a todos agarramos pareja para saludar a la región berraca de Santa Fe, Lalito y Gerardito como siempre con el berraco, vamos a bailar vamos agarrando pareja, se titula el palo de coco para dedicárselo a la familia Zumbansia, Kiko, Alcopete, Zarrichan, Andrés y la familia Estrada Pluma vamos a bailar como dice la organización Latin Brothers ya está con nosotros como dice ahí va el canito de los gordos del alfabeto San Juan de Aragón para Andrea, para Miguel y la familia Zumbansia ese simbofón nos vemos 13 de octubre ayer en Coyotepec anda maldita llegó el sonido, ritmo cubano ya está con nosotros berraco barro de la rampa desde la pastora como dice grande presidente los delegados y huevores presentes manda del triángulo ese barro siempre con quien berraco berraco para Gandhi algo Che para el seco atitud loca de Toluca presente allá ese cuero y la banda de los dulces ahí va los grascos esa banda de Santa Teresa Che para el berraco de corazón para Proyección Caribe Paquito Project toda la banda el cejón y la banda del homenero popular ahí va berraco vamos a bailar como dice la banda perra de todos estos lucas los lánticos de los mayandeles la organización lo observa llegó mi banda tenango del baile para los Alcon Solevel hoy berraco ese ritmo en la familia Zumbansia ese es bueno mi compadre y la bandota de Tola ¡vivo! vamos a bailar dice venga el sabor hoy para Cuyo Diego el Gritón y el Chavo Igor Santa Teresa presente ya presente la Merced la gente Toluca torceñas sobre pequeños canalitos hoy berraco el conano y los dos trece de Ticomán ya presente con nosotros para la familia Tecanto Alcántara César, Lupe, Brandon para Juanito y con el berraco mandale hermanos Garrido, Lupita, Checo y la Chinita puro Charco presente ahí va y dice el Tontini y los Quintos de Zapata Peñón de los Baños para Jontes de Whisky Luca para mi compadito el Pepo van a Calaveras del Peñón ya viene su aniversario Berraco como dice el Tontini y los Dillos Conca de Atla Alba los Alfa y los Cuatro Fantásticos Serangos del Valle ese Yosimar y los Jamorras hoy Marimar y la Bandota de la Panty Andy el Kulas llegaron con el Berraco Berraco y dice el Pocha y Sonido 64 de Don Mario hasta Tacubaya Berraco Manuel García y el Proyecto de Llamado Pai con mucho amor de parte de quien ahí que perra la banda Pulpo y la banda de San Rafael Chamapa échale esa voz ¡Vámonos al ritmo! ¡Vámonos al ritmo! Berraco ¡Llegó la organización de Iseinandia! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡El famoso ganero y niña más con senos! ¡Hasta te voy ya! ¡Vámonos al ritmo! Y de nuevo ¡El grupo! ¡La gente sonidera! ¡Epa! ¡epa! Los que no ponen el ritmo, la gente es lidera, lidera Y no me condenes, al temor de tu ausencia, porque duele, duele Y no me condenes, al temor de tu ausencia, porque duele Escapa conmigo amor, hazme feliz porque yo te haré feliz, solamente a ti Y no te dejes llevar, por la mala gente que nos quiere separar, nos quiere arruinar Sabes muy bien mi amor, que yo te amo a ti, nadie nos puede ver, siempre juntos los dos Yo siempre te cuidaré, te prometo que en las noches siempre te abrigaré Tu cuerpo besaré, y te haré el amor, como nunca ningún hombre, todo tu cuerpo besó Enamorado estoy, y serás mi amor, mi amor, mi amor, la más bonita siempre tú La más sencilla para mí, la que nunca dejaré ir